Por irregularidades en campaña, formularían cargos al presidente Petro y Ricardo Roa, presidente de Copetrol. Información dada a conocer por Caracol Radio da cuenta de que se encontraron irregularidades en la campaña del presidente Petro. En información dada a conocer por Caracol Radio, los magistrados del Consejo Nacional Electoral habrían encontrado fuertes indicios de que la campaña del presidente Gustavo Petro habría violado los topes y financiación prohibida. De acuerdo con ese medio de comunicación, los magistrados del Consejo tendrían lista la resolución para la formulación de cargos al presidente Petro y a Ricardo Roa, presidente de Copetrol, y quien fue gerente de la campaña de la hora mandataria. Sería, en caso de que se confirme la información sobre las irregularidades en la campaña del presidente Petro, la primera vez que el Consejo Nacional Electoral formuló los cargos a un presidente en ejercicio. De acuerdo con la información dada a conocer por Caracol Radio, la formulación de cargos se sustentaría en la omisión de los aportes de FECODE, Colombia Humana, la unión sindical obrera, Wilson, el pago a testigos electorales y otros elementos que comprometerían seriamente la responsabilidad de los presidentes y los directivos de su campaña. Tal que el presidente Petro, como Ricardo Roa, habría mencionado que, en el marco de la campaña a la presidencia, no se cometieron irregularidades. De hecho, en su momento, el presidente Petro calificó como extralimitadas las investigaciones a FECODE por los recursos que fueron entregados a las arcas de la campaña del mandatario. ¿Renunciaría Ricardo Roa a Copetrol por investigación a la campaña del presidente Petro? Justamente el presidente Copetrol, el gerente de la campaña de Ricardo Roa, había estado recientemente en un debate de control político ante el Congreso de la República por ese caso. En su declaración, había mencionado que renunciaría a la estatal petrolera en caso de que el proceso afectara a la compañía. La persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectando el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado buzate, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerlo a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida, ni mi propia junta, ni el presidente, dijo Roa ante el Congreso, al tiempo que aseguró que, en el marco de las investigaciones a la campaña del presidente Petro, su actuar estuvo bajo las normas y leyes colombianas. Busquen ustedes porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en el Consejo Nacional Electoral a responder por una apertura de investigación a Ricardo Roa Barragán. Si ustedes las tienen, por favor muéstrelas. Concluyó Roa.